Bueno Santi, vos me habías comentado algo, una gastada que se tuvo que comer el Tuco Correa. Sí, el Tuco Correa juega en el Inter de Italia y jugó contra Lazio, su ex equipo. Hasta hace un par de meses jugaba para Lazio. Lazio le ganó 3 a 1 al Inter de el Tuco Correa y de Lautaro Martínez. Termina el partido y un ex compañero suyo en Lazio, el brasileño Luis Felipe, va corriendo y lo abraza. Y le hace una broma, como te ganamos. El Tuco reacciona con un codazo, primero porque no sabe bien quién es el que lo está abrazando de atrás, estaba caliente por la derrota y se arma allí una escaramuza. Lautaro Martínez estaba muy caliente también. El árbitro ve todo esto y por más que haya terminado el partido, tiene la potestad de poder hacer lo que hizo, que fue expulsarlo al brasileño. El brasileño después con lágrimas en los ojos le decía, pero es una broma, una brincadeira como se dice en Brasil. La cuestión es que poco le importó al árbitro. Le mostró la roja y listo. La reacción después y las explicaciones y todo esto se vieron a través de las redes sociales. Es porque los dos se manifestaron. Pero imagínate, se equivoca este chico, el brasileño. El propio Tuco Correa fue el primero que posteó algo y puso, lamento lo ocurrido ayer desde todos los puntos de vista, primero que nada por la afición del fútbol, donde deberíamos ser un ejemplo positivo. Seguramente mi amigo Luis cometió un error en el gesto y en el momento, entonces mi reacción fue esa. Ojalá nunca hubiera sucedido, pero ahora pasemos la página y sigamos adelante. Vamos a hacer el próximo partido con el Inter y los próximos desafíos tratando de hacer que los aficionados se lleven las cosas buenas del fútbol. Dice mi amigo Luis. Mi amigo Luis. Y quedó ahí. Quedó ahí. Pero no la hizo más grande. Creo que fue un mensaje más. Mi amigo Luis está todo bien y tratemos de dar vuelta a la página porque encima el equipo había perdido. Pero por otro lado, Luis Felipe postea una foto allí con el Tuco Correa y también en italiano pone. En primer lugar, quiero aclarar que tengo un gran respeto por el Inter o por cualquier otro club. Todos somos profesionales, trabajamos para perseguir nuestros objetivos y nunca dejaríamos de respetar a otro profesional. Al final del partido terminé saltando sobre los hombros de Tuco porque es uno de los grandes amigos que me ha dado el fútbol. Nuestras familias son amigas y siempre hemos sido muy cercanas. Allí lo que más quería era abrazarlo y bromear sobre el partido y el resultado. Dice, bueno, después hasta donde la amistad lo permite, bromear, pero me emocioné. Te amo, Tuco. Le termina allí escribiendo el brasileño. Eso ya quedó ahí. Se tiene que comer ahora la galletita de haber sido expulsado, de perderse el próximo partido. Pero, bueno, no deja de ser una de las perlitas que dejó el fin de semana que involucra en un jugador argentino. Yo lo que diría es que en vez de comerse la galletita, coman nuestros muffins de albahaca que vamos a estar sacando del horno.